¡Hola amigos! El video del día de hoy es una exploración. Como ustedes saben, desde el sector de Zamora Huaycos, si ustedes siguen en dirección sur oriental, entran a la captación Pizarros, o al menos entran en el sendero hacia la captación Pizarros. En este momento ya me encuentro en la captación Pizarros, con destino a conocer una cascada de la que nos habían hablado. Entonces, vamos a tratar de buscarla. Estoy con mis amigos que ya están alistando todo su equipo. Esperemos que la aventura nos acompañe. Algunas personas nos han comentado que siguiendo la quebrada de Pizarros, se encuentra una cascada en la parte de arriba. Entonces, la información que hemos podido conseguir es bastante poca, pero vamos a tratar de hacer en este día. Somos Loja Aventura, así que vamos a hacer honor a nuestro nombre y vamos a ir en búsqueda de la cascada. Hemos caminado aproximadamente una hora ascendiendo por la captación del río Pizarros, y este es un lugar histórico. Esta fue la primera captación de la ciudad de Loja. De hecho, tiene mucha historia, pues podemos observar que fue hecha a base de pintas de una reja metálica. Se nos comenta que la manera como se transportaba el agua hacia Loja era a través de tubos de barro cocido, a diferencia de después de los que vinieron de asbesto, y actualmente tenemos metálicos y plásticos. Entonces, es un lugar interesante para conocer. Continuamos el ascenso en búsqueda de la posible cascada en la captación de Pizarros. A medida que avanzamos, la ruta se vuelve bastante escabrosa, y hay lugares que parecen de bastante difícil acceso. Después de una caminata de aproximadamente dos horas, finalmente hemos llegado al cañón. Es un lugar muy impresionante como paisajismo, y además de un lugar donde se recoge agua que abastece a los sectores sur-orientales de la ciudad de Loja. ¿Habá el agua? ¿No? ¿A dónde? ¿No? ¿Qué rito? Sí, estoy aquí con el rato aquí. Yo soy mini. ¿Y? Buenísimo la cascada. ¿Puede el case? Es. ¡Bienísimo! Es un gran aventuro para llegar aquí, para hacer este Donde Sitar, que tal le pareció? Todavía la falta de llegar, pero otro intento lo haremos Por el tiempo, por el tiempo ya no... Estamos con 10 Bueno, encontramos una nave que esta a punto de ahogarse Y en este momento Donde Sitar va a ayudarlo No, no... Ya baja, ya baja Ahí, ahí, hay que ayudarle Es una buenísima lucha para mantenerse con vida Ya... Lo ha logrado Lo ha logrado Lo ha logrado Pero la corriente es demasiado fuerte No, lo venció nuevamente Debe estar sumamente cansado Es muy difícil Lo ha logrado Lo ha logrado Lo ha logrado No No Lo ha logrado No 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 Y ya casi lo corte. Finalmente se ha puesto a salvo. Ya, ya, se salvo ya y se salvo ya. Ya, ya, ya. Ya regresó a tu casa. Este ha sido el regalo de Navidad de Don César. Don César le ha salvado la vida. ¿Por qué tal la experiencia de salvar la vida de una nave? Chévere, muy divertido también esto. Chévere. Estaba genial esta comida. Sí, es genial. A mí ya te recombra muchísimo. Todos nuestros amigos. Todos nuestros amigos. Somos los amigos de los Tadre. ¡Gracias!